Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que el billete más grande de Argentina, que no compra ni un jabón para la ropa. Bueno, este fin de semana estuve bastante alejado de todo, pero igualmente me crucé con todo tipo de falopeadas y noticias. Así que ahí va un resumen de lo que ha pasado. Primero que nada, empezamos con que a partir de hoy va a empezar a circular el billete de 2.000 pesos. Es este billete bastante feo y lo que va a hacer es facilitar algunas transacciones y por otro lado que el gobierno pueda imprimir más plata más rápido. Nada puede mal ir sal. Bueno, de hecho ya empezó a mal ir sal desde el principio. Cuando anunciaron que iban a hacer este billete fue en febrero de este año y cotizaba a 5 dólares y monedas. Ahora que empieza a circular cotiza 4 dólares. El billete se evalúo antes de existir. ¡Son boludos! ¡La concha de la lora! Ahora sí va a ser una sorpresa la hiper. Y hablando de hiperinflación y destrucción total, actualizaron el listado de índice de miseria y Argentina está en el top 10. El top lo lidera Zimbabue. Segundo Venezuela. Tercero Siria. Cuarto el Líbano. Quinto Sudán. Y recién sexto aparece Argentina. Y para que vean lo mal que estamos, el puesto 7 es para Yemen. El 8 para Ucrania que está en guerra. Noveno está Cuba. Y el puesto 10 Turquía. Y cabe mencionar dos detalles. Primero, no se preocupen porque podemos llegar a salir campeones también del ranking de miseria. Los datos que se usaron fueron del 2022. Este año creo que venimos más fuertes y más enfocados para lograr nuestro objetivo. Y segundo, solo participan 157 países. Es obvio que hay lugares que están mucho peor. Es una estupidez aclararlo. Para terminar con este ranking, los que mejor están son Suiza, Kuwait, Irlanda y Japón. Y si querés jugarte unas fichas, te recomiendo OneXbet. La empresa líder de apuestas con la mayor plataforma de casino y traga monedas. No solo tenés los slots. También tenés el casino online donde podés jugar al póker, a la ruleta, blackjack, etc. No tiene límites de ganancia y tenés un montón de formas de retirar la plata. Y si estás metido en la Copa Libertadores, podés jugarte unos mangos a ver cuántos goles se comete Stronger en el Monumental. Si te registrás con mi código LARCITO, te dan un bono de bienvenida que puede serte hasta 390 euros y 30 tiradas gratis. Acordate, código LARCITO. Y está en el comentario fijado. Vamos ahora con la cúspide de la vergüenza ajena. El kirchnerista ya perdió cualquier tipo de dignidad y se arrastran y humillan para pedir la candidatura de Cristina. Cristina ya no sabe cómo decirles que no se va a candidatear para presidente. Y los boludos fingen demencia, buscan mensajes encriptados. La misma Cristina les dice que les falta comprensión de texto y los chabones siguen ahí. Gente, abracen a sus hijos porque si no quedan así. Vamos con los primeros tarivanes K. ¿Qué pasa ahora que esta semana volvió a confirmar que no va a ser candidata? ¿Para mí? No, ella no dijo eso. Ella no dijo que no va a ser candidata. Ella mientras esté proscripta por el poder y el partido judicial y con una condena que no está firme, ella no dijo que no iba a ser candidata. Hijo, textualmente no voy a ser candidata a nada. No dijo esa. Mientras esté con la proscripción, hay que sacar a esos jueces corruptos. Al verso no está haciendo eso. Yo no lo entiendo. Y para que vean hasta dónde puede llegar esto, Daddy Breva sigue demostrando que es un viejo medado y se automilla diciendo que es el perro de Cristina y demás. Ah, pusiste a cantar a la niña, ¿estás feliz? Tengo una remera de Perón, vos una de Vita, choripaneros a mi alrededor y todo el pueblo grita Cristina 23. Tú, 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 tú. Y es que te esperé con tu candidatura por horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estoy proscripta y así no puedo. Y en el circo judicial vos sos la estrella, eso pues se juegan al pádel con los macristas. ¡Ay, cuando se juntan! Son una gran mafilia, oh no. Tengo una remera de Perón, vos una de Vita, choripaneros a mi alrededor. Y todo el pueblo grita Cristina 23. Por horas, mil horas, soy tu perro. ¿Qué hace el viejo pelotudo? Y ahora viene lo de Grabois. Lo que dice acá Grabois es tan random, conspiranoico y estúpido que la verdad no sé qué decir. Rompió el boludómetro. La idolatría, el endocimiento del dinero, que es el estiércol del demonio. Y sobre todo en la Argentina, esa obsesión idolátrica que tenemos por un tipo de dinero en particular, que es verde, el dólar. Yo sé que acá hay varios que no vieron un dólar en su vida, pero encima tiene una pirámide con un ojo que te mira. Si vos tenés algo con una pirámide, con un ojo que te mira, asustate un poco. Te están metiendo en un gualicho. Y esto Marx lo explicaba con la teoría del valor. Decía que el capitalismo comercial, productivo, era dinero, mercancía, dinero. D, guión M, guión D. Eso daba yo en la cátedra de Raglan, mi primer titular de cátedra de Derecho. Pero el capitalismo financiero es magia negra. Es de guión D prima. Es dinero que crea dinero. Y el dinero crea dinero cuando están haciendo una maldad. El dinero no puede crear dinero solo. Crea dinero para oprimir a los pueblos. Crea dinero para destruir a la sociedad. Ese es el capitalismo financiero al que nos enfrentamos. ¿Qué rayos es eso? Se me ocurrieron dos cosas. La primera, el boludo hizo mal la observación. El que tiene la pirámide es el de un dólar. En los demás no está. Es más, todos los billetes dicen en Dios confiamos. Así que bastante barata su observación. Pero quiero que vean cómo tiene su doble vara. Porque cuando se refiere a que la plata es para él. Ya no le parece el estiércol del demonio. Más, la que tiene que poner el capital para mantener a los compañeros nuestros. Porque nosotros cuando peleamos, peleamos por plata. O sea, nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata. No es para hacer la revolución. Entonces esa plata de algún lado sale. La pone el Estado. Y todavía se la saca. Bueno, nos la sacamos. Esto sí es cierto. Pero a la larga, dejo se ha ganado. ¡Hijo de puta! ¡Acabue esto! Así que, si Grabois es tan buena persona que te saca el estiércol del demonio para dejárselo todo para él. Acordate que... Que están cagando. Tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau. Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que oran cafecitos, loco. Les mando un abrazo.